Otra noticia que arde en las redes sociales es la de Chedi García, que ha publicado una serie de fotografías que fueron tomadas con su celular, que no tienen Photoshop y que ella las ha publicado para que la gente vea el antes y el después. Entonces, me encanta Chedi normal como es ella. Quizás la gente también la ha visto muy diferente en las fotos por el tema de la peluca que le pusieron, porque a mí realmente el cabello de Chedi García me encanta y ella es fabulosa con ese afro. Le pusieron un cabello que a mí particularmente no me gustó tanto, pero sí, ella es una mujer hermosa, tiene esa chispa que contagia a la gente, tiene 50, 50 tiene Chedi. Y se ve muy bien porque Chedi hace mucho ejercicio y definitivamente que aunque la gente critique y critique, pero ella está muy bien, de verdad que se ve muy bonita. No entiendo cuál es esa mala vibra de la gente de siempre estar criticando y de creerse con la autoridad para ir a las redes sociales de otras personas a criticar, a maltratar, a agredir verbalmente a las demás personas. Cada uno es dueño de su vida. Si ella decidió hacerse esas fotos de la manera que quiso, bueno, pues es una decisión suya y como ella dijo, me pagaron mi cheque, me pagaron mi dinero. Y criticamos tanto a nuestros artistas, pero los artistas internacionales que nosotros lo vemos a diario, ahora de una manera, ahorita de otra, y no lo criticamos tanto. Entonces, ¿por qué acabar y pisotear, querer pisotear tanto a nuestros talentos? Porque ellos son artistas y tienen derecho a hacer todas esas cosas. Y que, señores, hay que resaltar que Chedi García es una mujer muy talentosa. Poli-facética es Chedi García. Señores, ella es demasiada talentosa, entonces yo entiendo que esos haters debieran de controlarse. Como ella dice, que coman hielo, que de gran en guandules. Señores. Que de gran en guandules, señores. Y si usted quiere verse como ella, pues ya sabe lo que tiene que hacer, ejercítese en lo que usted le da a la lengua y a la tecla con los dedos. Dele a las pesas, haga ejercicio, camine, haga una buena alimentación, porque también todas tenemos la oportunidad de vernos bien. Y cuando viene a ver, se pone igual o mejor que ella, ¿quién sabe? Entonces ponga esa parte en práctica. Lo que sí, Yesmeli, es que Luz García logró lo que ella se propuso y fue el sonido, porque yo pienso que con otro invitado, con otra mujer, no iba a lograr lo que logró con esta mujer, que de verdad que roba el show donde quiera. Entonces, ella lo logró, punto. Chedi ha sido tema todos estos días y todavía quedan días. Así que, ahí estuvo el rating y estuvo el sonido. Ella le dio el rating, Chedi García le dio el rating que en estos últimos días Luz García necesitaba, sin lugar a dudas. Otros de los temas que tenemos, señores.